México y Árabe Saudita eliminadas del Mundial de Qatar. El equipo mexicano derrotó 2-1 a los saudíes en la tercera jornada del Grupo C. El resultado no les alcanzó a ninguna de las dos selecciones para pasar a octavos de final. Henry Martín anotó el minuto 47, dando el primer gol de la Selección de México en Qatar. Casi enseguida al minuto 52, Luis Chávez le daba esperanza al conjunto mexicano. Irving Choky Lozano y Uriel Antuna anotaron dos goles más, pero ambos fueron anulados por fuera de lugar. Ya en tiempo de compensación, en el minuto 95, Alda Usari del equipo árabe anotó un gol. México regresa a casa sin pasar la fase de grupos, algo que no pasaba desde 1978. De este grupo C pasan a Argentina, que enfrentará Australia, y Polonia, que se medirá con Francia en octavos.